Hola, soy George Gameris Estamos aquí con Shomity Dash De nuevo Y vamos a hacer la segunda parte de Shomity Dash Ok, nivel 4 Ok Ok, soltaron Soltaron, mejor Soltaron, soltaron A ver A ver, a ver, a ver Ok Esa parte es más la complicada Uy, la parte más difícil Del nivel 4 Uy, Dios mío, ¿cómo es eso? Uy, estoy cerca del final Quiero agarrar la pista No, no estaba ahí Tengo una forma para agarrar esa moneda Tengo una forma para agarrar la tercera Será la última moneda Tengo una idea Tengo una idea Una idea ¿Qué? Es lo que es muy limpio No, no estaba aquí ¡Más la misma cosa! Sí, el nivel 3 No, no estaba en la mesa esta es la parte de la ultima moneda es esta ah si ya me acordé que lo agarre no me di cuenta que la agarre esa moneda yo agarre todas las monedas de nivel 4 no me acordé de esa que bien que bien que bien que bien su autor no voy a decir nada cuando la pantalla está en verde y azul al mismo tiempo es la parte complicada en el tercer intento lo hice ahora viene quinto nivel vamos a ver el quinto se llama base after base base after base se llama este hay una parte que le encanta a mi mamá cuando sale la parte negra le encanta a mi mamá si es mi música favorita ahi va lo negro me encanta ok ahi esta la otra vez segundo intento ahi esta la segunda moneda ahi lo vi ya vi la segunda moneda es muy complicado de agarre la segunda este nivel muy complicada pero la primera muy fácil que la agarre yo les digo como mamá que este juego es buenísimo para los niños en serio la verdad que se los recomiendo ¿sabe por qué crearon este juego? crearon este juego para que hagan ejercicios con este juego claro es didáctico este juego en serio este es un juego para pensar y hacer muchísimos niveles ya muchísimos como yo metí das 2.0 el 1.0 que digo es 2.1 2.0 yo metí das meltdown oh tercer intento y el último el que estoy jugando es yo metí das normal si no Garida estoy jugando el 2.0 Garida estoy jugando el 2.0 ya saben el último nivel es el es el nivel del 2.0 ya saben mamá concentrados no hablar ¿concentrados? Estas son las monedas. ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Va! Ahora vamos con nivel... ¡Seis! Nivel... ¡Seis! ¡Muy bien! ¡El séptimo! ¡El séptimo vamos a jugar! No, el sexto. El sexto, el sexto. Sí. El séptimo es el siete. Uy... Can't let go. ¿Qué droga es este juego? Es como una canción... Un poquito alegre. Aquí es la parte donde me encanta. Aquí es donde te engaña. El abajo no es. Ni el arriba no es. Es del medio. El que... Esa parte es donde... Lo más difícil es del nivel... Eh... Es esto. La parte negra es lo malo. La parte negra... Cuando está en lo murado es lo fácil. Pero cuando está en lo... Negro es muy difícil. Y también lo... Lo rosa también es lo difícil. Y también... Todo. Bueno, pero... Siempre me lo... Me lo pusieron este juego. Y mi pa... Y... 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 o el séptimo no sé por qué no puedo morir ahí esto es un juego de la mente crearon este juego para mental y para el cerebro para que se ponga muy atento del juego no sé por qué el cerebro controla nuestro cuerpo y nuestros ojos y todo el tiempo sí pero atención, atención que vas al recto final aquí es donde morí nooo vamos a hacer lo otro saltar, saltar, saltar y saltar el avioncito aspecto no quería borrarse no sé si era la segunda o la tercera no sé estoy aquí estoy aquí concentrado a hablar ya me está volviendo loco al sexto bueno chicos lo intentaste muchas veces pero siempre tenía 20 minutos ganando ese nivel y no podía no sé por qué pero bueno chau suscríbanse déjenme en los comentarios como qué juegos quieren que jueguen o otra cosa o algo así no sé suscríbanse y suscríbanse si te gustó los vemos hasta la próxima chao soy un crack soy un crack citó nivel 1 superado nivel 2 79 intentos ah sí 79 saltos en un intento bueno a jugar a nivel 2 ok el 2 vamos a jugar